Se decidió que quedase en comisión, no se va a tratar el día 8 como en su momento estaba previsto. En realidad se hizo esta reunión, digamos, especial para el tratamiento de este tema y bueno, desde el oficialismo se nos consultó respecto a nuestra postura, que sigue siendo la misma desde el inicio del tratamiento del expediente, particularmente nuestro bloque de no acordar con una excepción en cuanto a la cantidad de metros cuadrados a construir. No tenemos ningún inconveniente con respecto a la actividad que ahí se va a desarrollar porque eso está acordado en el PDT y obviamente nosotros respetamos una ordenanza. O sea que lo que no se va a acompañar, lo que no se acompaña en realidad es la excepción, es lo que le permitiría al proyecto ser más grande o tener más locales de lo que estaría permitido. Sí, si digamos el proyecto se adecuaría a lo que corresponde por la ordenanza, ellos no tendrían de ninguna manera que pasar por el Consejo Deliberante, ya podrían haberlo construido y vendido y todo y podría estar ya en pleno funcionamiento. Pero la verdad es que como ellos tienen una expectativa de construir más locales que lo que corresponde de acuerdo al PDT y bueno, nosotros seguimos manteniendo lo que dijimos en el inicio. Nosotros creemos que esa es una zona muy sensible, Don Bosco, y que se debe respetar cuestiones que tienen que ver con el cuidado del espacio de las sierras, aunque no esté en las sierras, sino que está, digamos, delante de las sierras y no va por Don Bosco. La verdad es que nosotros creemos que se debe respetar. La cuestión dineraria también constituye para nosotros poner reparos, en realidad. Lo que tiene que poner, el dinero que tiene que pagar por el acuerdo urbanístico es muy alto, son más de 3 millones de pesos. Entonces también con el antecedente de Howard Johnson, todas estas cuestiones nosotros las ponemos en la balanza al momento de las decisiones. Pero, no obstante, el acuerdo urbanístico, nosotros no estamos de acuerdo con que no se respete lo que dice el PDT en la zona de Don Bosco, porque nosotros ya hemos visto el año pasado todas las cuestiones que tienen que ver con las inundaciones, con la situación hídrica y con la permeabilidad en esa zona. Si se presentara un informe ambiental, como fue solicitado por nuestro bloque y por el bloque de justicialistas en ese momento, vos y llano, en este momento llano, que se solicitara institucionalmente a la Universidad Nacional del Centro un informe en donde se dijese que esta construcción pretendida no impactaría y no tuviese ningún tipo de consecuencia, bueno, ahí se vería. Pero no fue aceptado en la comisión. Yo quiero explicarle a la gente que la comisión está formada por la oposición, pero tiene mayoría por el oficialismo, cambiemos. Y ellos se niegan a hacer esto. Yo el informe de parte, lo reitero, tengo una gran estima y una gran confianza en la profesional que lo hizo, pero no deja de ser un informe de parte con lo que implica que sea un informe de parte. Nosotros queremos que, dado la implicancia social y también, por supuesto, ambiental que tiene este proyecto, se solicite a una institución como la Universidad Nacional del Centro el correspondiente informe.